¿Se acuerdan que hace poco, hace más o menos un mes y medio, les mostré que hayan llegado unos pollitos bebecitos para engordar, para que estuvieran riquísimos y poderlas consumir estas ricas presas de pollo campesino? Te voy a enseñar cómo los vamos a alimentar durante todo este tiempo para que aprendas un poco si quieres montar pollos de engorde en tu finca. Hoy les voy a enseñar cómo podemos complementar el cuido de engorde de los pollos para que puedan rendir un poco más el cuido y además de esto tengan una nutrición como un poquito más natural. Vamos a cortarle un vasago de plátano para complementar su alimentación. Ok, ya está bien clavada. Ay, ese vástago de plátano está pero súper pesado. Ahora lo que vamos a hacer es a picarlo muy bien para podérselo mezclar a los pollos de engorde con el cuido de engorde. Bueno, todo por aquí anda mi hijo cogiéndole aquí el filo al machete, una limadita para que eso quede bien filudo. ¿Sí o no, mi amor? Si quieres reconocer un pollo de engorde campesino, estos pollos son amarillitos, su piel es amarillita y sus patas, su pico y su cresta es rojita. Esto lo pueden conseguir con su cuido que tiene unos pigmentos y además de esto si le complementas la nutrición con cositas naturales puede ser plátano picado o vástago picado y lo vas complementando con su cuido en sus días normales. Espero y disfruten mucho de esos pollos que a los 42 días ese pollo va a estar mucho más rico, su color hermoso y me cuentan cómo les va. ¡Chao!